... Vamos a hablar un poquito de economía, por supuesto, economía que tiene que ver con los estados municipales. Vamos a presentar también a nuestro invitado de hoy, Pato, por favor. En el living de la fecha vamos a analizar el presupuesto 2015 y la tarifaria de la Municipalidad de Neuquén con el Secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza. Muy bien. ¿Cómo andamos, contador? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Ayer recién presentadito el presupuesto 2015, en tiempo y forma, ¿no? Tal cual. ¿Cómo corresponde? Tanto el presupuesto 2015 como la ordenanza tarifaria correspondiente al ejercicio 2015. El numerito del presupuesto, el número global. Estamos en los 1.875 millones, es decir, un 56% por encima del presupuesto 2014 y refleja fundamentalmente un ambicioso programa de obras públicas del orden de los 412 millones de pesos. Representa alrededor del 23% del total del presupuesto y creemos que estamos incluyendo dentro de este plan de obras las obras del Parque Vial Noroeste, es decir, lo que es la ampliación de Doctor Ramón y Leluar, para lo cual pusimos en venta los terrenos, de los cuales se han vendido ya tres y está próximo ahora a salir una nueva compulsa para el cuarto bloque. En realidad se vendieron tres bloques, esos tres bloques contienen dos bloques, contenían dos lotes y los otros dos bloques, tres lotes cada uno. Y estamos pensando en recaudar durante el ejercicio 2014 lo que queda y el 2015 alrededor de 135 millones por ese concepto. 400 millones en obras públicas. El tema de los gastos, ¿cómo está el gasto de personal? Teniendo en cuenta que este año ustedes hace poquitos días abrocharon un acuerdo salarial hasta junio del año que viene con el Citra Mune. Efectivamente, el total de personal estimado ya con el aumento, porque nosotros acabamos de cerrar, un 9% adicional para el ejercicio 2014 y luego acumulativo, un 11 en marzo y un 12 en junio, con incidencia en ambos casos en Ainaldo para el 2015. Esto representa un presupuesto anual del orden de los 720 millones de pesos y representa un 42,53% del total del presupuesto. Con lo cual estamos bajando la incidencia respecto al 2014, que estábamos en el orden del 48%. Al 42. Al 42,53% y tendremos que analizar después cómo terminamos el año, porque seguramente en julio nos tendremos que sentar a charlar, ahí lo que dejamos establecido en el acta, que este aumento acumulado que dimos representa un 24,32%. Lo vamos a comparar con el índice de precios al consumidor suministrado por la Dirección de Estadísticas y Censo Provincial en estimado para el segundo semestre, y ahí veremos si hay que ajustar. Esperemos que sea lo menos posible, pero dada la inflación que tenemos actualmente en el país, es casi impredecible. No hay ningún economista que nos pueda estimar con algún grado de certeza la inflación del 2015. ¿Está preocupada algún sector, casi todos los sectores de la comunidad, cuando le dijeron que este año iban a haber impactos en las tarifas, digamos en las tarifas impositivas? Básicamente lo que son las tasas de patentes, donde se habla de un aumento de 40%? En las tarifas, primero, no va a haber tarifazo en la Municipalidad de Neuquén. Nosotros estamos hablando de este mismo índice, el índice de precios al consumidor provincial fue del 40% si tomamos el periodo septiembre de 2013, agosto de 2014. Por lo tanto, lo que estamos planteando es un ajuste en las bases que fundamentalmente se está dando por los movimientos lógicos que genera la inflación en los precios. Nosotros tenemos los tres principales tributos, se determinan en función de parámetros de valor y porcentajes sobre estos parámetros. En el caso de rodados, se determina con la tabla de ACARA, que es el organismo de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Si esa tabla aumenta, eso impacta sobre la tasa. Exacto, que establece el valor de los vehículos año a año. Este año tuvimos dos particularidades. Una, el efecto de la inflación, que de hecho, por más que se quiera negar, está en el orden del 40% anual, y a su vez hay una incidencia mayor en los autos de alta gama, que lógicamente afecta a las personas de mayores recursos por el impuesto automotor que el Gobierno Nacional le puso a estos vehículos y en algunos casos el aumento del valor de los vehículos supera el 80% de los usados inclusive. Por lo tanto, nosotros... Este es el sector que más va a sufrir el incremento. ¿Qué más va a sufrir? En el sentido de que nosotros la alícuota no la modificamos. Se mantiene la alícuota del 2,5% anual, pero lógicamente al ser la base mayor se incrementa el valor del impuesto. Por otro lado, en retributivos sucede algo similar. Nosotros tomamos como base la evaluación dada por la Dirección de Catastro Provincial, que es la misma base que se toma para el impuesto inmobiliario. Esta base se fue modificando y el incremento es entre un 20 y un 30% del año pasado a este año. En algunos casos, un 40, los que habían quedado un poco rezagados. Por lo tanto, también la incidencia que vamos a tener en retributivo va a estar dada por el incremento de la evaluación fiscal de los inmuebles. En pocas palabras, digamos, todo lo que ustedes tienen que ajustar está sujeto a variables donde está impactando la inflación que les corrige automáticamente el valor. Exacto, y no existe incremento específico de alícuotas. En el caso de licencia comercial pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una escala que en la medida que el comerciante va subiendo en el nivel de facturación, automáticamente encaja en una escala superior de alícuota. Bueno, en este caso también opera la inflación sobre este rubro. Hay dos cosas que generalmente he escuchado por allí que se enojan con el área tributaria y económica del municipio y es que en otras localidades aledañas se paga más barata la patente y más barata la licencia comercial. ¿Neuquén está alto o el resto está bajo? ¿Cómo es la historia? En un momento se quiso unificar, yo recuerdo, la tasa de patente, cosa que todavía no ha ocurrido. No se ha logrado, eso fue una buena iniciativa del gobierno de la provincia. El actual Ministro de Economía logró que se tomara la misma base tributaria en el resto de los municipios, pero lamentablemente no logró que se igualara la alícuota. Entonces, si bien tomaron la base de Acara en el valor, en la mayoría de los municipios del interior la alícuota es del 1,5. Cuando en casi la totalidad de las provincias del país, porque este impuesto en general es provincial, por ejemplo, Río Negro, estamos casualmente en Río Negro, es un impuesto provincial, tiene la misma alícuota que la Municipalidad de Neuquén. Es decir, la alícuota entre el 2,5 y el 3%, en el caso de Río Negro, en el caso nuestro tenemos el 2,5 y solamente en vehículos de alta gama del 3. Pero además tenemos descuento por flota, nosotros mantenemos también los descuentos por radicar los vehículos en Neuquén, de las 6 primeras cuotas no se pagan, por lo tanto, además del descuento por pago anticipado y la bonificación del segundo semestre del 5% por el pago en término de los tributos. Por lo tanto... Eso es un incentivo para que no se vayan a patentar a otro lado. Para que no se vayan, para que la gente traiga los vehículos que están a otro lado, nosotros somos conscientes, ahora casualmente dentro del programa de fortalecimiento que vamos a implementar, se va a incluir el análisis de la guarda de los vehículos porque lo que nos hemos encontrado es con vehículos que están radicados en otras municipalidades cercanas a Neuquén y en realidad están rodando Neuquén y se sostiene en que la guarda está dada en algún lote o en algún lugar de otras ciudades. Entonces, ese tema lo vamos a analizar en detalle y vamos a tratar de buscar, por un lado el incentivo para que se radiquen los nuevos y a su vez de traer los que no están radicados. Pero concretamente la pregunta que vos me hacías, lo que está pasando es que en otros lugares tienen valores menores, por lo tanto la gente busca eso. Con respecto a los comercios, es distinta la base de liquidación, yo hoy estuve hablando con mi colega de Cipolletti, el contador Rinaldi, ellos están con una base, por ejemplo, una base de liquidación donde no toman los ingresos, sino que siguen tomando por metro cuadrado y demás. Por lo tanto, es probable que puedan estar en un valor menor, pero el sistema con el cual nosotros venimos liquidando fue avalado por el Superior Tribunal de Justicia y de hecho se viene implementando ya desde la primera gestión del intento de Quiroga. Hay dos datos que yo le voy a dar, a lo mejor usted los miró como al pasar, pero son interesantes, ¿no? Ustedes tienen un impacto de la masa salarial sobre el total del presupuesto del 42 y pico por ciento, más o menos, ¿no? Sí, 42 y pico. Lo han bajado, el 48 y el 42, casi el 43, digamos, ¿no? Entre el 42 y el 43. La provincia tiene un impacto del 54 por ciento de la masa salarial. Que también lo ha bajado porque estaba en el 67. Exactamente, lo ha bajado, pero claro, tiene un presupuesto de 27.000 millones. Estaba sacando la cuenta. Ustedes expresan cada vez menos. En una época, el municipio de Neuquén, era algo más del 10 por ciento el presupuesto total de la provincia. Ahora han quedado por debajo del 10. Si están en 1.800 contra 2.700, están muy por debajo del 10 por ciento. A ver, ¿qué lectura puede hacer usted de esto? O ustedes tienen un presupuesto acotado o la provincia está con un ingreso extraordinario de plata por el tema de petróleo y de gas. Creo que es un presupuesto increíble tiene la provincia. Yo creo que se han dado las dos circunstancias que vos planteabas. Por un lado, el incremento que ha habido fundamentalmente en lo que es los ingresos de los impuestos provinciales relacionado con el incremento de alícuota de ingresos brutos que hizo hace unos años la Dirección Provincial de Renta y que tiene un efecto directo sobre aquella actividad de servicio, por ejemplo, la petrolera. El incremento de impuestos a los sellos por vaca muerta y por todo lo que el rubro petrolero implica, donde ya se está empezando a ver. Esto les gotea a ustedes con más ingresos también, de alguna manera. Pero proporcionalmente, lógicamente, es mucho menor. Vos tenés en cuenta que del total de la recaudación de regalías se detrae un 15%, de ahí hay unas pequeñas detracciones y de ese 15% la Municipalidad de Neuquén recibe el 3504. Por lo tanto, es más que proporcional el incremento de provincias. Esto pasa más o menos como Nación. Si bien hay una normativa de coparticipación federal, siempre se queda más la Nación que lo que distribuye la provincia. Acá con la provincia pasa lo mismo. De lo que es regalía e impuestos provinciales, es más lo que se queda la provincia que lo que proporcionalmente deriva en los municipios. Bueno, ya se peleará a lo mejor cuando Pechis sea gobernador. Lo tendremos que analizar. La última pregunta, para no quedarme con un tema de actualidad que fue esta semana en Neuquén y que ha generado un impacto, ¿van a privatizar ustedes todo lo que es la cobranza, la gestión judicial, como ha denunciado la coalición cívica ARI? No, 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 absolutamente descarto esa posibilidad. Acá lo que nosotros estamos haciendo es una licitación donde estamos contratando a riesgo el fortalecimiento y la asistencia técnica al área tributaria. Nosotros estamos muy conformes con todo lo que venimos trabajando en estos dos años y medio de gestión en cuanto a la recaudación y el incremento que hemos logrado en la recaudación. Pero somos conscientes que esto se puede mejorar y es importante para mejorarlo tecnificar más el sector, lograr una capacitación de los recursos humanos con personal altamente especializado y con un nivel técnico importante como está previsto en este pliego y fundamentalmente adecuar los circuitos administrativos, ya sea haciéndole fácil al contribuyente el poder pagar y el poder realizar los trámites y a su vez generar las alternativas de pago sin tener que llegar al juicio que nosotros hoy por hoy estamos con mucha cantidad de juicios tanto en retributivo como en patente como en comercio. Para esto estamos pensando en trabajar con un call center y llamar porque hay gente que no le llega al recibo muchas veces y demás. Bueno, la idea es que la empresa que gane esta licitación se aboque a hacer el seguimiento. ¿Es por licitación pública o no? Primero, es licitación pública. ¿No es contratación directa? No, para nada. Es la licitación pública 17 del 2014. Esta licitación en realidad empezó a gestarse... Pero ¿cómo la dice que ya hay un oferente? Sí, 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 porque se abrió la licitación. Esto viene desde el 2009, ya en la anterior gestión, no se terminó de llevar adelante, nosotros retomamos, ayornamos el pliego y se abrió la licitación el 15 de octubre y estamos trabajando con el análisis sobre A. Lo que no se ha abierto es el sobre B. Lo que de ninguna manera yo creo que están interpretando a su vez la retribución de la empresa no es el 5% del total de los ingresos, sino que ese es el tope que puede tener. La retribución es pura y exclusivamente sobre el incremento de los recursos que generen por su gestión. No se toma en cuenta todo esto que estuvimos hablando, es decir, el incremento del valor de los vehículos, el incremento de la evaluación o si hay incremento, que no lo hay en este caso, lo aclaro, si hubiera incremento de alícuota, no se considera dentro de la base, solo se considera el incremento por la gestión de la empresa y sobre eso se aplica el porcentaje que no sabemos cuál es todavía, el límite es el 25 porque no se ha abierto el sobre B. Está bien. Bueno, aclarado la cuestión. Gracias por estar contando en el programa. No, por favor. Seguramente tendremos todo un año 2015 para seguir charlando sobre algunos temas que tienen que ver con los impuestos y demás. Saludo a su primo, Nito. Perfecto. Creo que viene a hacer alguna obra de teatro ahora por acá por la zona, ¿no? Serán dados, serán dados. Porque poca gente conoce que el contador Artaza es pariente de Nito Artaza. No lo teníamos que decir públicamente porque es un secreto que él tenía guardado bajo siete llaves. Pero ¿qué le vamos a hacer? Somos chismosos y lo tenemos que decir. Gracias, contador. Bueno, muchas gracias. Pausa y... Ah, ¿ya vino el invitado? Ya está, pero fantástico. Bueno, ya charlamos con un invitado muy especial aquí en el Malo Mano. Basta de secuencias de cartón, basta de populismo angustero y precoz, basta de canciones sin sentido, basta de canciones. Las letras cobran vida. Vení a visitar la segunda feria internacional del libro de la ciudad de Neuquén. Te esperamos desde el 31 de octubre hasta el 9 de noviembre, de lunes a jueves de 10 a 21, los viernes de 10 a 22 y los sábados y domingos de 15 a 22. La feria se desarrollará en el Museo Gregorio Álvarez, en la Sala Emilio Zaraco, con un espacio dedicado a los más chicos y en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Habrá actividades recreativas, conferencias, charlas con escritores reconocidos, exposición y venta de libros y un espacio dedicado a la literatura infantil. La entrada es libre y gratuita. Para mayor información ingresá a www.ferialibronqn.com.ar Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Hay gente trabajando, unidos por Neuquén, el nuevo MPN se viene. Con toda la experiencia, pasión y juventud, hacemos de esta tierra orgullo de este sur. ¡Vamos, Neuquén! ¡Adelante! Con la fuerza y la promesa de que todos siguen fiel. ¡Adelante! ¡Vamos, Neuquén! Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Estamos en contacto. Nuestros filosofían. within en el ca desta lo actual es我的 tiempoединente. Nosotros mesmos Ciudad Pan. Universidad de España. ... Con la provincia de literatura.